Este video es traído hasta ti gracias a Avicens y Yescopado, patrocinadores oficiales del canal. Lo que tienes que saber es que hacemos gameplays, lunes de aventuras, martes de miembras, miércoles de mundo abierto, jueves de en vivo y viernes de terror. Así que si aún no te has suscrito al canal suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo. Y si ya te suscribiste hazte miembra porque únicamente las miembras tienen acceso exclusivo a los emojis personalizados, al insignia de miembra al lado de sus nombres. Y al martes de miembras que es un en vivo que hago todos los martes a las 9 de la noche donde únicamente estamos las miembras y yo jugando a que si tu Luigi's Mansion Tree, el multijugador porque si hay uno. Que si tu Mario carreras, que si tu Mario peleas, que si tu League of Legends. Así que por obvias razones únicamente a las miembras agregó a mis amigos de Nintendo Switch y a mis amigos de League of Legends. Entonces si tú quieres jugar conmigo en cualquiera de esas dos plataformas hazte miembra. Y ahora sí continuamos con Luigi's Mansion Tree que nos habíamos quedado aquí ya para ir al piso 9, museo de historia sobrenatural. Ok, que en el episodio pasado nos habíamos quedado en, más bien habíamos hecho lo de la gata esta que nos hacía recorrer todo el piso de abajo. Ahí estamos otra vez en el piso nuevo, no otra vez pero más bien volviendo a entrar a un piso nuevo. Ok, entonces con cuidado. Oh, oh, oh. Oh. Carga. Carga. Hija de tu madre. Se fue. Oh, mira, hay un pterodáctilo. Estas me las puedo comer, sí, sí me las puedo comer. Siempre acuérdate que te puedes comer todo Luigi, te la puedes comer toda. Siempre te la puedes comer de que... Este pterodáctilo se mueve. Se mueve el pterodáctilo. Las flores, agarra las flores. Agarra las flores, todas más, 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 coño, más. Esta última, esa mera, la de acá. Cometela, coño, eso. Y de acá arriba le puedo hacer algo más al pterodáctilo. No, me mueve el dedín, me mueve el dedín, nada más es lo único que hace. Ahora mueve las patrullas. Y pues ya no, o sea... Aquí es lo único que puedo yo hacer. El vestíbulo. Si giro demasiado la silla. ¿Sucederá algo? No. No, ok, ok. Sí sucedió. Sí que sucedió algo, fíjate. Ok. ¡Uy! Una dinogema. Tenemos la primera dinogema. Ok, primera dinogema está aquí en este cofretín de por acá. Entonces, a ver, aquí tenemos una exhibición a la que le hace falta un huevo. No, le hace falta un huevo. Podemos ver cómo le hace falta un gran huevo. ¿Aquí puedo agarrar algo de por aquí? No, ok. Es que saben que ya me da paranoia andarlo revisando todo. Y aquí tenemos uno, dos y tres. Hay huesitos que se mueven. Tilinga, 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 calaquinga. Ok. ¿Y aquí qué? Creo que necesito algo para... Oh, 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 oh. Aquí que puedo ver un truco. Puedo ver un truco. ¡Ay! Eso. Ok. Va a haber cortinas. Cortinas con truco. Aguas. Primero quiero las... Primero quiero las flores. Aquí hay un mapa. Un mapa del mundo. Qué raro que en el mundo de Mario Bros. O así, ya saben. Oh, mira, se tiene un truco. Pasaja decreto. Qué raro que en el mundo de Mario Bros. Tengan un mapa del mundo tal y como es ahorita. Ey, guácala. Estas se escuchan retefeo. O así. No, tengo que pegarles con algo, ¿no? Seguramente. A ver esto. ¡Uy, uy, uy! ¡Ándala! ¡Uy! ¡Segunda dinogema! Aquí está. Tenemos la segunda dinogema. Y al final del pasillo tenemos que prender esa... Esa luciérgana que está ahí. Y luego la otra luciérnaga que está allá. Ok. ¿Y necesito algo para destruir estos vitrales? Claramente no. No los puedo. Ok. Voy a irme con... Con mi luz. Mi luz que revela. Aquí está la tercera dinogema. Ah, no. Ah, no. Sí, sí, sí. Claro que sí. Eso, eso. Más, más. Dame, dame. ¡Uy! ¿Cuánto dinero le guardan a este... Eh... Triceratops? Ey, ey, ey. No sé, vaya, no sé. Vayan dineros. Esto. Ahora sí, ¿no? Ok. Así, todo bien. Y así, todo bien. Ok. Hay que intentarlo todo, eh. Todo, 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 todo. Porque si no... ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cállense! Para más fácil... ¡Ay! Listo. Succiónale. Succiónalo todo. Todo, 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 todo. Eso, muy bien. Muy bien. Ahora este de acá. Este de acá. Eso es perfecto. Las de abajo. Las de abajo. Luigi. Luigi, por favor. No seas... No seas tan wey, wey, wey. No seas tan wey, wey. Succiónalo todo. Succiónéalo todo. Eso. Perfecto. Perfecto, Luigi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Eh! ¡Oh, oh! Ahí está. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pendeja! Muy bien, muy bien, muy bien. No te ibas a escapar de mí, estupidilla. Y aquí tenemos otro truco. Este mero. Jálame la cortina. Y... Ahí hay mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. Pero... Ok, ya hace falta un huevo. ¿Qué raro? Todo bien. Ok, aquí... Aquí al parecer ya no hay nada más. Nada que yo pueda hacer. Un momento. Un momento, momentico, momentoso. Show. No. Esto... Esto me... Me... Me da... Siento que allá arriba hay un truco. Pero bueno, X. Tengo que entrar. Yo creo que por allá. Ahí está. Me tiene que ayudar Luigi. Ahí estamos. Así. Más. 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 O sea, no estupidad. Así. 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 Y ahora así. Eso. A la una. A las dos. Y a las... Tres. Ok. 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 Vente para acá, niño. Eh... Aquí hay un truco. Luigi. Luigi. Por amor a Dios. El truco. No quiere... Ah, porque es la ventina que acabo de enclarar. Ay, Dios. Ok. Cuidado. Cuidado. Ahí hay un toad. Hay un toad ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Sí, lo veo. Con esta. Esta es mi luz. Ok. Aquí está el otro toad. Antes de... Quitarlo de aquí. O sea, claramente le va a ayudar a... A todo esto, ¿no? Porque lo voy a poder aventar. Pero primero quiero examinar bien todo esto. Mira, se le menean, se le menean, se le menean. Todo se le menean. Ok, por acá todo bien. Por acá todo bien. Sí, muy bien. Muy bien. Tenemos tres circuletes. Muy bien, ya listo, estoy. Ahí está. Ahí ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Eres el toad chingadera. Ok, ok. Sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que esto todo iba a pasar. Ok, ahora ahí tiene la luz. La luz que le da vida. Ay, 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 ay. No lo vayas a destruir. ¡Espérate! Ok. Y ahora, ¿cómo se supone que tengo que...? Ya vi. Ah, ok. No lo puedo digerir. Y le voy aventando el otro. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Aguas. 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 Ya, ok. Desde aquí se lo doy. Ahí está. Eso. Ya, ya entendí, ya entendí. Primero le avientas uno para que lo empiece, para que sea dragante. Ya no me van a caer más huevos. Ya no me van a caer más huevos. Ah, es que está de ahí agarrado de ese tubo. Por eso no se puede mover. Ay, verga, 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 verga. Aguas, 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 aguas. Ah, la verga. Cámara, 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 brother. Ahí estamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que le debo de aventar? Claramente huevos, ya no. ¡Uy! ¿Entonces qué? ¿Entonces qué le debo de aventar? ¡Uy! Si me acerco demasiado, me patea. ¿Entonces qué le debo de aventar? ¡Uy! 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 No sé qué le debo de aventar. ¡No sé qué le debo de aventar! ¿Mi luz? No, no es mi luz. Estoy seguro de que no es virus. Este, a ver. Agarra un huevo, agarra un huevo. Avientáselo. ¿Y luego qué? Si pudiera darle otra cosa para mordisquear en vez de eso huevo. ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le puedo dar? ¿A Luigi? ¿A Luigi? Sí. Eso, eso. Corre, 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 corre. ¡Ay, qué sádico! Ok. Luigi, vas. ¡Cómeme! ¡Au! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! ¡Ven! ¡Vamos, cómeme! ¡Bam! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mamona! ¡Muy bien! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ok! ¡Ya se va a librar del tubo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vérgala! Entonces, ¿qué mamona? ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Auch! Ok, se queda pegado. Se queda pegado. ¡Ah, la verga! ¡Qué ching, qué dinosauria loca! A ver, ¿y ahora qué es la cone que le tengo que dar? A ver, vente. Vamos a agarrar primero esta. Ahí anda. Ahí anda. Písalo bien, güey. Písalo bien, bicho y dinosaurio culero. Ahí está. ¿Y ya? No, no, no sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Este. ¿Qué le debo de aventar? ¿O qué vergas? ¿Qué le debo de aventar? ¿Qué le tengo que hacer? No tengo idea. ¿O creo que tiene que ver con estas cosas? Sí, a huevo que sí. Ah, ya veo, ya veo. Son, son estas cosas. Espera, 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 espera. Deja que pise, deja que pise, deja que pise, deja que pise. ¡Chingadera! Aquí, 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 aquí. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Písame, písalo. ¡Eso! Ahí estamos. Muy bueno, agarra al otro, agarra al otro, agarra al otro. Ahí deja, ahí deja al Luigi. Ahí deja al Luigi, porque se va a tardar un buen rato queriéndolo pisar. ¡Ay, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, no! Es cuando, cuando sube el cuello, ¿verdad? Es cuando sube el cuello. ¡Ay, la verga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Lo hicimos bien, lo hicimos bien. ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eso es, mamona! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo logramos. Un poquito tropezado, pero todo bien. Pero todo bien, todo perfecto. ¡Ay, Jesús bendito! Oye, pero no me hayas dañado el cuadro. ¡Estaba poseído por un fantasma cavernícola! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hijo de la chingada! ¡Eras tú! ¿Qué va a agarrar? Un huesote. Un huesote va a agarrar. ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Tengo que brincar! ¡Tengo que brincar! ¡Y cuando se quede atrapado, voy y la ataco! ¡Entiendo! ¡Entiendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso así! ¡Maldita! ¡Ven acá, desgraciada! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡A todos! ¡A Luigi también! Voy a agarrar mi... ¡Este! ¡Ándale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¿Puedo agarrar un... 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 Un vasote? ¿No, verdad? ¡Aquí ando, pendejada! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Dije que vengas para acá! ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Destruye! ¡Lo todo! ¡Ahorita! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Absorbe! 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 Voy a dejar aquí a mi... ¡Uy! ¡Pendejada! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Chilencadera! ¡Eso, eso, eso! ¡Maldita! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me falta uno! ¡Bueno, dos! ¡Mira! ¡Ahí está ese güey! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya, por favor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya, gracias! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Te voy a succionar! ¡Y te diste un chingadazo con tu propio maestro, eh! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Ay! ¡Por fin, finally! ¡Por fin, finally! ¡Por fin, finally! ¡Fin, finally! ¡Por fin! ¡Ahora! ¡Ahora bien! ¡Yo aquí tengo mis dudas! Esto no se puede romper más para que yo haga algo por aquí Supongo que no Ok Sácame, sácame el champiñón Ya me sacaste el champiñón azul ¡Hola! ¡Hola, chiquitín! ¿Cómo estás? Ay, qué, qué, tranquilo No tengas miedo, mi cabeza de champiñonga ¡Hola! Todo va a estar bien, pequeño cabezón Tienes un botón ahí, el del, el del... ¿Cómo se dice? Ok, ok Sótano 2 ¡Mira nada más! ¡Eso! Tenemos otro botón, Luigi Muy bien Eh, rescataste a otro toad Perfecto Muestrale el camino hacia el lavador Y yo me aseguraré De que esté sano y salvo en mi laboratorio Ok, 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 doctor Ok, ok, doctor Vente, Luigi Aquí yo no creo que haya que hacer nada más, ¿sí? A ver, vente Sí, 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 vente Aquí hay que hacer tipo algo ¿O solamente eran, pues, props para que... ¡Moneditas! Estaban moneditas Eh, mira, mira, mira Ahí Monedas más que nada Monedas más que nada Que... En realidad les digo que ya tengo un chingo de dinero Creo que ya no necesito tantas monedas O sea, pues... Ya basta Ya... Aunque no pasé esta parte de atrás De donde estaba el tirano saborido Rex ¿Puedo subir? No puedo subir para allá No, no puedo ir para allá Ok, vente este pequeño champiñonga Vámonos de aquí Vámonos a la verge De aquí nada, ¿verdad? De aquí todo bien Sí, sí, sí ¡Ahora ven! Ven, ven, ven Ven, 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 ven Mira nada más Mira nada más Eh, qué obole Qué obole, mi champiñonga Muy bien Tercera gema Y nos hacen falta otras tres Vale, madre ¿Te puedo aventar al triceratops? Uy, pobre Ay, sí, qué bueno que le emociona, eh Qué bueno porque si no... Híjole Ven, 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 ven Eso es Aquí Con permiso, mi pequeña champiñonga Eso, muy bien Déjame agarrar todas estas moneditas Y mire, están fáciles de agarrar Están aquí luego, luego O sea, no tengo que ponerme a... Un minuto Bueno, ahorita Allá Eso es champiñonga Muy bien Ven acá Ven acá Porque ya vi que si te dejo ir demasiado tiempo Se me escapa Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Otra gema Eso Es que ya una vez ya nos pasó Ya nos pasó Que dejamos escapar mucho a un wey Se largó el cabrón Ven, ven, ven A ver Aquí Rápido Cabrón Sí Nada Solamente desaparecen Los huevos I mean Ok A ver Vete un tantito Para Allá Listo Déjame agarrar esto Oiga, todavía no salgo de mi 12 Sí Órale Ven, ven, ven Eso Ahora a ti Vente para acá Corre, 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 corre Corre Tal vez si le damos Al Al Pterodacti O aquí Ahora Sí, algo No A ver Ven Ven otra vez Ven otra vez A ver Aquí No, ¿verdad? No No se adhiere a ningún objetivo No Aquí Con permiso Ya tenemos una Una Este Perla Aquí todo bien Sí, aquí todo bien Ok Y ahora Acá Eso Ahora ven Ven, ven Ven chiquitín Ven, ven, ven Vete a dar una vuelta Uy En lo que yo agarro Todo esto Sale, vale Eso Muy bien Ve, ya tengo 30 mil pesos O sea Ya es bastante Ni siquiera me los gasto O sea, ni siquiera es como que ando así de Bueno, necesito más dinero para poder comprar Tu puta madre O sea, no Realmente me valen un poquito de verga A ver Ya ¿Qué hay? Pared 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 Y más pared Sí, pura pared Un, dos, tres Toca la pared Ok Listo Y ahora Y ahora creo que pues nada más Lo único que me queda hacer es Checar el peterodáctilo Porque los huevos que estaban ahí Ya A ver Y nunca lo intenté En el espacio en blanco Ah Ahí Ahí No Ven, ven, ven Otra vez A ver Y acá El peterodáctilo Sí Sí, a huevo A huevo Lo sabía Y otra vez Me pinches Chingada madre Hizo falta una Claro que sí Para variar Para variar Ok Pues este fue un capítulo de boss fight Obviamente No Porque pues No sucedió ninguna Aventura Creo que Desquitamos Lo cortito de este video Con el largo del pasado Porque esa pinche gata Fueron dos niveles Fueron dos niveles Casi, casi Pero bueno X Vamos a mandar a este señor Al laboratorio Bye Bye Champiñón azul Bueno Pues eso sí Que fue bastante cansado Ay Nos sigue viendo Esta Madame Butterfly ¿Verdad? Uy Ya le quita Ey Ese gato No tiene cola Estoy más que emputada Estoy tan emputada Que me va a flotar Una tata Ya Contesta Me encanta esa canción A ver Hola Solo tienes que encontrar A Unitoit más A la princesa Peach Y a Mario Ya casi Buena suerte Bye 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 Ok Y ahora sí Vamos a poner El Nuevo Este El nuevo nivel Que es El sótano 2 Que es el sótano 2 Que fíjense Que ahí Si no hemos ido Abajo Donde está El laboratorio Oye Que bonito Que bonito Que bonito se sigue poniendo Luigi's Mansion Treen Cada día como más terrorífico Pero no tanto Pero sí Pero Ah Espanto Pero bueno Game Nosotros nos vemos El lunes En el lunes De League of Legends Que tengan dulces sueños Bye Bye Lunes 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 Gracias por ver el video.